Ya no cabe duda de que las campañas electorales son una especie de soco donde se venden promesas y compran votos. Se trata de atraer a los indecisos, casi siempre pretendiendo interpretar lo que aquellos desean, más que satisfaciendo una necesidad concreta. Por eso resultan tan llamativas las propuestas de regalo de dinero, algo que no había ocurrido nunca, por el solo hecho de alcanzar la mayoría de edad y en cuantías tan destacadas como los 20.000 euros. Lo propone la misma formación que también pretende que se trabajen cuatro días a la semana. No parece extraño que se exija saber cómo se piensa pagar este tipo de ofrecimiento si cada vez son menos los que trabajan o, incluso, aunque fuese posible aumentar el número de empleados, que se mantenga una productividad que es menguante. Lo que nos lleva a pensar que se parte de diagnósticos de riesgos errados que invitan a acciones más populares que efectivas. Como en el caso de las rebajas de los impuestos, donde por un lado se nos dice que bajarán algunos, pero más pronto que tarde, dado lo que viene diciendo el FMI, se hará como en 2012 y veremos que no será posible cumplir las promesas. Mientras, algunos temas relevantes no están ni se esperan en el debate político. Nadie plantea ideas originales sobre lo que puede impactar la inteligencia artificial, cuya implantación no aguarda la toma de decisiones políticas y ya está entre nosotros, con sus aspectos positivos pero también con riesgo. O más grave aún, el paro en este país es dramático y lo viene siendo desde hace muchos años. Lo que ahora hemos sabido es que ha alcanzado récord histórico entre los mayores de 45 años, con una tasa del 57,17%. Cuando se empezó a medir por edades, la tasa era del 22% en 1996. Termina esta legislatura sin atacar lo que se conoce como edadismo o el impacto de las prejubilaciones, con evidentes impactos en las cuentas públicas, pero sobre todo en el ánimo de trabajadores que saben que su salida al mercado laboral en estas edades supone de facto una casi imposibilidad de volver a reengancharse a él. ¡Gracias!